Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy el Skrodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno chavales, son casi las 4 de la mañana, horario español, faltan 5 minutos para que empiece el Reveals Unstaff. Estoy con un, o sea, tengo un trancazo increíble, y también tengo catarro. Ok, ya paro. Soy tontísimo. En fin, suelo decir unas cositas que me espero en el Reveals Unstaff, pero tampoco voy a decir muchas más cosas. Sabemos que la temática principal va a ser Majin Buu Saga. Es bastante probable que un vellito esté detrás de todo. No sé si será un vellito, bueno, un vellito usual, o sea, de rollo de base, transformable, lo que sea, o si será un Goku, Vegeta, transformables, o fusionables, o como quieras decirlo. No lo sé, la verdad, no lo sé. Yo creo que los tiros van a ir por ahí. Yo espero que nos sorprendan, ¿vale? Porque si acertamos todo, no hay sorpresas ni nada por el estilo, pues yo vería el Reveals Unstaff como un fracaso. O sea, nos tienen que sorprender con algo. Algo que digamos, wow, increíble, se lo han sacado. Yo creo que sí. Yo creo que algo nos van a decir. Yo creo que sí, honestamente. Vale, voy a hablar, antes de que empiece todo esto, las Summons, ¿vale? Es que seguramente hoy mismo vaya a salir el banner que nos van a enseñar. Pues yo las Summons las voy a hacer, ¿vale? Pero a la tarde-noche, ¿vale? Tarde-noche, del rollo, no sé, entre las 7, las 8, horario español, de la tarde, en YouTube, ¿vale? Porque estoy pensando en dejar Twitch, porque no me gusta. O sea, nunca me ha gustado la plataforma, lo digo totalmente en serio. Además que me parece que no ayuda nada a los creadores de contenido, honestamente. Tampoco le he hecho mucho caso a Twitch, ¿vale? O sea, no sería una gran pérdida. Pero yo creo que me voy a centrar más en YouTube, e incluso el tema de directos, centrarme en YouTube. No sé que vosotros qué opinaréis, si preferís que haga algún que otro directo en Twitch o lo que sea, pero bueno, la verdad es que se me están quitando bastante las ganas de subir contenido ahí. En cuanto a este Reveals, Zenkai, algún LF, yo espero que sí. Y que nos digan mejoras, pero mejoras sustanciales, ¿de acuerdo? Mejoras del tipo calidad de vida, cosas nuevas. Yo qué sé, por ejemplo, algún evento que sea muy difícil, pero me refiero a difícil, de dificultad. No de, tienes a nuevo personaje, te vas a pasar el evento. Echo de menos esos eventos, que tienen más dificultad. A partir de que empiece el vídeo, vosotros veréis editado, ¿vale? Voy a cortar el vídeo porque será largo. Y luego, bueno, pues eso, lo voy a editar para que veáis las cosas de la manera más resumida posible. Así que nada, vamos a empezar. Menos de un minuto y empezamos. ¡Prepárense que se viene! ¡Vale! ¡Bien! ¡El Kaioshin! ¡Mula! Este personaje me... O sea, no es que sea mi favorito, pero me emociona ver algo distinto. ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Las animaciones molan. Sí, sí, sí. Y más... ¿Te imaginas? ¡Ay, Dios! ¡Epo, epa! Bueno, bueno, bueno. Buena presentación. Buena presentación. Pero voy a bajar esto por si acaso, porque si no, igual el copyright me arrepienta. ¡Van a fusionarse en medio de la batalla! ¡Dios! ¡Qué guapo! A ver, predecible, pero... ¡Dios! Voy a bajar el volumen por el copi... A ver... A ver... ¿Cómo va? Vale... Vale, es como un switch... ¡Ojo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Dios! Guapísimo. Nuevability... ¿Cómo? ¡Anula el Racing Rush! ¡Oh! Espera... ¿Cómo que...? A ver, a ver, a ver... Me he perdido. O sea, haces daño incluso si te aciertan en el Racing Rush. ¡Buacha! ¡Hala mierda! ¡Hostias! ¡Buuu! ¡Qué barbaridad! Voy a subir el volumen otra vez. ¡Qué puta barbaridad! ¡Sólo va a haber un Sparking acompañante! ¡Sólo va a haber dos! ¡Sólo va a haber dos! A ver... Como pareja... ¡Eso mola! ¡Es que eso está guapísimo, tío! ¡Fua, chaval! ¡Hemos incluido una animación de breakdance! ¡Es que eso está guapo! ¡Dent Lee was watching! vamos a ver las habilidades vale, a ver Kaioshin las animaciones me molan, me molan las animaciones este que será, este yo me imagino que será support esto guapo oh, con luki y todo, eh vale, support, rojo, vale vale, eso mola los aliados cuando hace el switch o es derrotado rojo es una nueva carta curas un 10% de vida, 30 de ki 20% de daño y fusión durante 20 counts y ganas una bola de dragón dos veces vale como es un support, si es un support bueno cuidadito cuidadito con los support buenos tiene cover de strike con bubble cuando hace el change cover recuperas vida 50% de daño infligido de special move durante 15 counts aleatoriamente robas dos cartas, perdón, destruyes dos cartas del enemigo infliges el downgrade de menos uno al robo de cartas durante 10 counts e infliges a todos los enemigos con no pueden cambiar durante 3 counts los siguientes efectos ocurren cuando haces una carta de strike, blast o special add una vez robas una carta vale acortas la sustitución en 2 anti cover durante 5 counts 20% de daño infligido por los aliados durante 15 counts y la carta verde robas una carta acortas la sustitución y se puede comprar por otras cartas no pinta mal, eh los siguientes efectos ocurren cada vez que este personaje utiliza una carta de strike 1000% de daño de strike durante 15 counts sellas las cartas de strike del enemigo también hace lo mismo con las cartas de blast opa opa ostia que cabrón va a ser aplica los siguientes efectos a sí mismo cuando la batalla comienza más 100% al siguiente quick attack damage infligido que no se puede cancelar o sea, guarda una ostia del copón hola, mierda me gusta, me gusta support y va a ser cabrón aquí viene uff, madre mía oh, vale tiene blast armor los dos tienen blast armor importante mira original original que tenga un Goku el Kienzan wow que bien se ve uy madre mía que guapo este esto está OP tú haces un Rise ¿tú haces un Rise? wow chaval está guavísimo a ver que digan ahora la salud no quiero decir nada qué pasada impecable impecable qué guapo está vale Fusion Warriors Saiyan vale es melee uff chaval este va a ser horrible uff ambos son de color azul o sea son Switch y ambos son de color azul creo hostia que sí vale cada vez que hacen la Switch Ability va subiendo el Gauch para fusionarse recupera 100% de la vida cuando está lleno cuidado me acabo de dar cuenta es otro azul madre mía otro Fus pasa vale que hacía falta un Fusión azul pero es otro Saiyan azul es otro Saiyan azul madre mía por chetar a los Saiyan grandes vale se llena joder que guapo está es verdad es que tiene este tío tiene de todo tiene una Unique Gauge que anula que te quiten bolas de dragón durante 10 counts cada vez que obtenemos una bola de dragón vale el siguiente efecto ocurre cuando la Unique Gauge está llena uy que no leí no lo he leído pero un poquito antes eso el 5 se sube el 50% y acortas la sustitución en 5 vale los siguientes efectos ocurren con este personaje en el campo de batalla o cuando este personaje entra vía Switch robas una carta 20 de Ki 20 de Switch y Gauge 80% del flujido permanentemente una vez 70% de recuperación de Ki permanente eso como Goku el otro como Vegeta 30% de Strike y Blast hasta que dama si flujido durante 10 counts dama y de menos 1 al robo de cartas durante 10 counts y hace más este personaje cuando el enemigo cambia a un personaje que está en un campo de batalla robas una carta verde una vez y anulas los elementos desfavorables durante 3 counts aplicando los siguientes efectos cada vez que el ataque del enemigo haya terminado un 10% de vida otro 10% de vida extra un total de 2 veces y acortamos en tu dilencio cuando el enemigo activa una carta de Ultimate y despertar Rising Run mientras este personaje está en el campo de batalla como un dilencio de todo chaval cuando cambia a Vegeta o a Goku restora 10% de vida 2 veces 20 de aquí cancela los dángoles y sus decisiones anormales anti-cover durante 5 counts 2 veces y anulas los Special Move Ultimate y despertar y aquí viene a Pecaus y haces efectos en sí mismo después de fusionarse aleatoriamente robas una nueva carta extrares 100 de kill 30% del infligido te da una bola de dragón cuando el enemigo cambia mientras sale como de batalla incrementas el robo de cartas de kill durante 5 counts anti-sac pierdes los elementos desfavorables durante 3 counts sellas la Special Move Ultimate despertando 5 counts en total de 5 veces joder que rápido está yendo la madre adiós a ver los siguientes efectos ocurren cuando este personaje entra en el campo de batalla aleatoriamente robas una carta nueva y te das 20 de ki además de el downgrade de menos 1 al robo de cartas durante 10 counts joder es que va muy rápido vale pues dice cuando el enemigo ha terminado te da un 10% de vida un total de 3 veces 5% de daño infligido durante 15 counts para todos los aliados apenas si desfocos una vez que el unico si está lleno o después de la fusión si está casi lleno 20% o si ya está lleno perdón 20% de daño infligido permanente reduces el daño un 10% de impacto explosión corte anula los elementos desfavorables de daño recibido joder se está está yendo súper rápido esto hombre ya siento cortarlo aplica los siguientes efectos cuando una carta es robada mientras este personaje está en el campo de batalla 15 de ki restaura son 10% de la esquiva y 10% de la infligida durante 10 counts a tomar por culo y cuando nuestro propio rising rush ha perdido lo contrarresta ya la gente o sea o sea o sea o sea porque me está dando la sensación que cada vez más están haciendo personajes para que la gente no sabe jugar freezer te quitan la primera vida te regula te lo aciertan te jodes hostia brota lo tienes deludido esto está rotísimo tío esto está rotísimo y eso es todo sabes como si te parece poco flipo flipo la canción de we got a power we got a power will be available for a limited time it will play in battles and various other places so be sure to play with the sound on finally let's look at an event exclusive character personaje exclusivo del evento android 18 opa support de color amarillo este ya este ya no la voy a leer pero ya veo cosas como anti cover ojito cuidado eh es un support para androides maginbu saga evento exclusivo puede estar bien puede estar bien curioso que hayan elegido ese plazo en margen looking at them all like this there really are a ton of exciting event this year too there sure are this is the once a year anniversary event so we have a ton planned for everyone to enjoy there are a lot of free summons too from up to 100 sparking guaranteed summons to 100 times summons with 3 legend limited character guaranteed players who are just starting during the anniversary will be able to reach a high power level right away yes and there aren't many opportunities to get so many all the various tickets and it's not just characters either there are plenty of chrono crystals up for grabs too you can get up to 4000 chrono crystals from the special mission alone but from the celebrate 6 years ultra thanks duel and anniversary treasure battle to the login bonuses and various other events there are plenty of ways to get even more chrono crystals we hope you'll play a ton and earn all that you can definitely there are a number of other events that we didn't talk about here so please look forward to those as well information on gift campaigns and other things we couldn't get to in this broadcast will be posted to our social media so please follow us Toshi do you have any final words for us? yes at first like to give our players another huge thank you it's thanks to everyone that we have been able to keep legends going for six years as I'm sure you all have noticed as we were introducing them earlier we prepared a ton of great events and campaigns this anniversary the East Supreme Kai Shin is joining legends for the first time ever and we even have Vegeta and Goku with the brand new ability to fuse into Super Vegeta during battle the summon is scheduled to release later today so sit tight they're almost here dime que falta algo algo un algo porfa that's all for today see you again next time bye 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 no falta otra falta otra cosa a ver dime por favor que no son estos tíos bailando por favor no Zenkai Zenkai espera doble banner doble banner a tomar por culo esto yo no me lo esperaba no Zenkai no madre mía madre mía vamos a morir son que hijos de puta que son bueno está guapísimo no supo empezar este Broly Goku Goz y Vegetta Goz transformables o fusionables no es que ay dios mío se van a fusionar en Gogeta se van a fusionar en Gogeta se van a fusionar en Gogeta esto no me lo esperaba doble temática blue boys han vuelto chicos se van a fusionar diría que se van a fusionar se fusionan se fusionan me cago en la puta mis cristales a tomar por el culo a tomar por culo chaval y son amarillos cuando encadenas una carta de strike la animación cambia madre mía hostia que barbaridad se van a llevar los dos juntos eso yo no me lo esperaba esto si que yo no me lo esperaba madre mía madre mía es que fíjate tú na 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 oh putitos no hemos terminado a tomar por el culo me parecía tan raro me daba la sensación que era como iba a ser como muy soso hostia puta yo no me lo esperaba eso broly desde luego vaya vaya primera parte wow estoy flipando que cojones tío cago es que como habéis visto a goku off que guapo que bonito oh me gusta la pose me gusta madre mía opa amarillo osea amarillo hostia estoy dormido chicos verde freeze of force mira eso está guay powerful opponent bueno voy a no voy a pararlo no voy a pararlo porque si no es que el vídeo va a ser super largo tiene anti cover vale cada vez que este personaje utilice una carta de strike o de blast vale esto la primera vez la primera vez que utilice una carta de strike o de blast tiene anti cover cuando hace cover change se bufa ah cuando el enemigo hace un cover change este se bufa bueno os imagináis que aparte de esto yo que se le hacen el zenkai a algunos de estos porque el nuevo el nuevo gogeta es color amarillo ahora mismo no es buen momento para que hagan el zenkai al gogeta antiguo que guapo chaval eso está guapo eso está guapo jodido el 40% de daño oficial de daño ofrecido al acertar con destrezas se aplica la siguiente destreza activa que puede aplicar más que solo strike o blast y puede dar la oportunidad de terminar las cosas o otros movimientos es para que decidir dependiendo de cómo la batalla va hostia puta recupera la esquiva con la main ability crítico permanente rey de crítico permanente no tiene mala pinta no tiene mala pinta este ok ok III es d es 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 las todas las Goku y Vegeta. Pero primero, vamos a ver este tráiler de gameplay. La verde tiene también Blasar Lord. Qué guapo está. Bueno, a ver, esto realmente no confirma nada, pero en la segunda parte espero que solo haya un banner de EF. Son capaces de traer doble banner y luego un ultra. Qué guapo. Madre mía, chaval. Buah. Qué barbaridad. Hola, chaval, qué guapo. Eso está guapísimo. No, no. No, no, no. No, no, no. Que guapo. No, no, no. No, no, no. No. Y te callas Madre mía Amarillo Y melee Fusiones se va a ir hasta arriba Fusiones hasta arriba chavales Soy muy fan del equipo de fusión Aumentará cada vez que realiza un rele... Creo que funciona de la misma manera que el otro Pero igual que antes hay una diferencia entre Goku y Vegeta Venga a ver Cositas Vale Resetea el Unic Gods a cero Y aplica los siguientes efectos Si este personaje utiliza una carta de Strike, Blast O Especial Mugar cuando está lleno 50% de daño infligido durante dos Caos Si pero pegamos los guantazos Ojito la que se viene chavales Especial Mugar cuando se va a ir hasta arriba chavales you'll nullify own unfavorable element factors for damage received and reduce the enemy's key a ton Additionally when you return to standby with 50% health or lower you will recover a lot of health and charge the Synchro Gauge by quite a bit es que mirad lo que hace este personaje y solamente son Goku y Vegeta que guapo está que guapo está el arte o sea cuando haces una carta o sea esa animación no pueden hacerte el chain cover o sea no puede hacerte el chain cover especial anula los de evadir o counter oh la mierda este contrarresta este personaje contrarresta el counter de Bayanemba y de mira eso es a tomar por culo payaso también el de Yanemba llevamos un tiempo que el PvP es de blast va a volver el strike ufff ufff gueta anulará los ataques de destraza singulares de tipo Aria las cartas verdes las cartas verdes de Aria por fin un personaje lo he entendido bien una vez solo una vez es la putada podía hacerlo más veces pero igual sería romper de mes a la personaje madre mía tienda también la esquiva bua chaval es sin duda igual hay gente que no le gusta pero es una manera explosiva para empezar un aniversario doble personaje fusionable pues si eso está bien de vez en cuando pues si este nuevo futuro es bastante poderoso así que queréis experimentarlo de primera vez los personajes que se han mostrado hoy son sparking la escena de Supreme Kai Shin y han puesto un 20% de rate sparking eso está muy bien fuah de Blizzard que pedazo de canción esta que barbaridad que barbaridad de inicio como nuevo equipamiento a ver a ver para potara fusión y fusión warrior hasta arriba hasta arriba ¿excusivo para un ¿cómo? hijo de puta vale un equipamiento para un LF una última madre mía Zenkai esto ya es un Zenkai ¿a quién? ¿a Broly? Broly modo sexo hostia puta pues espero mucho de este personaje Broly modo sexo ¿os imaginais que hay ¿os imaginais que hay doble Zenkai de LF y el otro es Kid Buu? ¿os imaginais que hay doble Zenkai de LF? sería la polla de puta madre para todos los que pedía seguramente estarán diciendo Gogeta Blue ¿en serio queréis ahora que salgan el Zenkai de Gogeta Blue con un nuevo Gogeta Blue que es amarillo? que por mí que esperen a mí me gustaría que durante el aniversario hiciesen un Zenkai a un Ultra por ejemplo Zenkai a los Zenkai a los Zenkai a los Zenkai gratuitos les hace falta fuá es que esto va a ser se va a poner hasta arriba tú fuá vamos a morir todos bueno chicos nos vemos en el directo ¿vale? a las 7 u 8 ya lo concretaré ¿vale? ya lo concretaré tal de las 7 u 8 de la tarde horario español ¿de acuerdo? y nada prepárense que esto empieza